Bienvenido a un nuevo vídeo de G.S. Worlds, aquí Von Richthofen, muy buenas. Hoy una guía sobre exobiología, una de las dos nuevas profesiones, si lo quieres ver así o carreras, en Elite Dangerous Odyssey, junto con la de Mercenario, a la que ya le dedicamos hace poco un vídeo. Lo primero que tienes que hacer, evidentemente, es hacerte con el traje Artemis, como estás viendo aquí, por sólo 150.000 créditos, disponible en la mayor parte, yo diría que en un montón de las estaciones que visites, que dispone de una herramienta específica, que es esa especie de secuenciador genético, que te va a permitir tomar muestras de todos los organismos vivos en una cantidad bastante grande, de diversidad, que vas a ir encontrando en las superficies de los planetas, en este Elite Dangerous Odyssey. Desde luego, lo más recomendable es que te hagas también, si necesitas, con algún arma, ya que estás en una de las tiendas de las estaciones espaciales, pero desde luego, lo más importante que tienes que recordar es que la axiobiología, sin esa herramienta especial, sin ese muestreador o muestreador genético, no vas a poder hacer nada, así que lo primero que tienes que hacer, como te digo, es ir a comprártelo. Una vez que lo hayas comprado, lo que te necesitas hacer es configurar un setup en una de las terminales de la estación, te diriges a una de estas terminales, la activas y accedes en ese menú a la opción cambiar equipamiento, porque ahí lo primero que vas a tener que hacer va a ser precisamente configurar ese equipamiento de exploración. Yo lo que voy a hacer aquí va a ser borrar este equipamiento para poder, bueno, pues enseñarte en esta guía lo más completa posible cómo hacerlo todo paso a paso. Si te fijas, no podíamos borrar el equipamiento si no teníamos activo otro, así que ahora ya que lo tenemos desequipado, por decirlo así, lo vamos a borrar, aquí está la opción borrar equipamiento y de esa forma vas a ver desde cero cómo hacerlo. Fíjate, hemos comprado un traje Artemis en la tienda, nos vamos otra vez a la opción de cambiar equipamiento y seleccionamos la opción nuevo equipamiento. Este es el momento de seleccionar el traje Artemis, como estás viendo, le damos a la opción añadir traje y ya tenemos ahora mismo, como veis, configurado correctamente el traje, que es donde puedes, bueno, pues añadir el arma que quieras, tanto una primaria como una secundaria y de esa forma quedas totalmente preparado para iniciar tu carrera como exobiólogo dentro de Elite Dangerous Odyssey. Vamos a ver el siguiente paso. Una vez que te encuentres en el sistema estelar de tu elección, tienes que acceder al mapa local para poder echar un vistacito a la información, sobre todo si estás en la burbuja, que ya consta en los registros comunicados por otros comandantes. Echa un vistazo, como ves, a los distintos planetas que tengan ese icono, por decirlo así, circular azul que hay alrededor que te dice que es un planeta aterrizable. Algunos tendrán asentamientos y otros no, en función de esas barritas azules que puedes ver ahí. Y en esta parte informativa de la derecha podrás ver incluso si ya anteriormente se ha reportado la existencia de alguna, bueno, pues alguna zona en la que se puede precisamente descubrir alguna especie vegetal. Es muy fácil encontrar esto también en los mapas, en las zonas, bueno, que no sean pobladas, que están fuera de la burbuja por las colonizaciones humanas, simplemente acercándote al planeta y tratando de utilizar precisamente el escáner de exploración. Bueno, aquí estás viendo que también tenemos ya activado nuestro traje Artemis y lo que vamos a hacer va a ser activar precisamente ese escáner de exploración que necesitas, lógicamente, haber fiteado en tu nave. Si tienes alguna duda, dímelo, podemos responderte cómo fitear ese escáner de exploración de la superficie en tu nave o bien, si lo deseáis o lo creéis necesario, decídmelo y quizás en el futuro saquemos alguna guía especializada en fiteo de naves, por si acaso estás empezando y necesitas ese tipo de información. Como veis, si estás demasiado lejos del planeta de tu destino, no vas a poder activar ese escáner, vas a necesitar acercarte. Aquí hay dos cosas, si te fijas en esas dos barritas verticales que aparecen en el hat de tu nave, en la parte de la derecha tengo configurado ahí el escáner de exploración. Lo ves aquí también en la zona de los módulos y, como te digo, primero aquí, escáner de análisis de superficie. Este es el módulo que tienes que haber instalado en tu nave, tiene que estar activo y necesitas estar a una distancia adecuada y además a una velocidad adecuada, que te lo voy a explicar ahora a continuación. Pero fíjate aquí en los grupos, es donde, vaya, aquí tenemos una interdicción. Vamos a intentar resolverla y ahora mismo volvemos. Muy bien, como te digo, el siguiente paso, evidentemente, además de tener instalado en tu nave ese escáner de superficie, necesitas configurar adecuadamente tus grupos de acción para poderlo utilizar. Así que vete aquí a los grupos de acción y asegúrate de que ese escáner, como estás viendo aquí, está activo en alguna de las asignaciones. Por ejemplo, yo lo tengo en el botón primario de mi ratón, igual que el escáner de exploración, como lo estás viendo en el grupo C, lo tengo activo en el botón secundario. Pues bien, fíjate ahora ya, como te digo, en esas dos barras verticales del hat de la nave, a la derecha y abajo, ves que pone escáner de sub. Punto, ¿vale? Bueno, pues ese es el escáner de superficie. Yo te recomiendo que pares los motores de la nave, eso sí, tienes que estar dentro del vuelo, el vuelo hiperespacial, tienes que tener esa precaución. Entonces, como te digo, para los motores y lo que haces es mandar las sondas con el botón primario también. Hay una especie de minijuego en esta parte del escáner de superficie en la que tienes que tratar de resolver el escáner en el menor número de sondas posible, pero tienes infinitas sondas, así que no te preocupes. Lanzas las sondas, normalmente, como ves, lanzándolas un poquito por encima del horizonte del planeta, haces que vuelen hacia la parte oscura, total. Ya tienes ahora mismo, como ves, algunas señales humanas y también biológicas que vas a poder explorar. Y fíjate que ahora mismo tenemos en el filtro de señales, con las letras Q y E, vamos a poder variar precisamente cuáles son las especies en concreto que estamos buscando. Si estuvieras buscando señales geológicas te pasaría igual, con los géiseres, las fumarolas, etc. Eso hace que el mapa, como ves ahora, estando en este vuelo hiperespacial, lo que consigues es sombrear con un color azul aquellas zonas que tienen mayor probabilidad de aparición de las especies biológicas que estás buscando. Así que no se te ocurra dirigirte a un punto que esté en negro, sino que tienes que dirigirte a las zonas sombreadas en esa especie de azul turquesa. Al menos el color que me sale a mí una vez configurado, bueno, ya sabéis que el hat de OnlyTender se puede configurar con distintos colores utilizando unos códigos XML, pero bueno, no voy a entrar en eso. Como te digo, las zonas que estén evidentemente más claras en el mapa son las que más probabilidades tienen de ocurrencia para encontrar esas especies. Ahora, ¿qué es lo único que tienes que hacer? Como te digo, bueno, pues si lo deseas buscar en ese filtro de señales cuál es el tipo concreto que estás buscando y dirigirte a la superficie en las zonas que están de color más claro. Fíjate, yo estoy seleccionando esa especie de llanura que veo ahí en el horizonte, siempre con una senda de planeo más o menos suave para poder acceder sin ningún tipo de problemas a la superficie. Y a partir de ahí continuamos con el siguiente paso. Por cierto, que voy a dejar para el final del vídeo la localización de un sistema en el que vas a poder poner en práctica todo esto con nada menos que 10 especies distintas para el estudio. Por cierto, te va a permitir ganar algo de créditos y por supuesto también, por lo menos, subir tu primer nivel en tu carrera de exobiólogo. Bueno, como ves, aterrizamos en la superficie del planeta, seleccionamos como equipamiento ese traje Artemis y nos dirigimos en la superficie hacia alguna de las zonas con más probabilidad de encontrar la especie que estamos buscando. Como ves, nada lejos de la nave. De hecho, cuando estaba aterrizando ya se veía a una altura de ciento y pico, doscientos metros. Se veían por la zona bastantes de estas extrañas especies biológicas y lo que hacemos es dirigirnos a pie a una de ellas. También, por cierto, te puedes instalar un SRV, un vehículo extravehicular en la nave y utilizarlo para moverte de un sitio a otro. Bueno, tendrás que seleccionar aquí, como estás viendo, el muestreador genético y no hagas el tonto como yo con el botón izquierdo del ratón. Directamente utilízalo. ¿Por qué estoy aquí haciendo el canelo? Pues porque durante el alfa de Odyssey había una especie de minijuego por la que tenías que tratar de hacer coincidir los sectores circulares que están girando de un sitio a otro. Yo pensaba que esto seguía funcionando exactamente igual cuando me puse a hacer la guía. Pues no, señor. Funciona de la forma más fácil del mundo. Simplemente tienes que tener activo el botón hasta que por fin el muestreador te señala que ya has recibido la primera de las muestras. Pero atención, no vale con eso, no basta con eso. Tienes que conseguir tres muestras distintas con una suficiente variedad genética. ¿Y eso qué significa? Que las plantas que están alrededor no sirven. Fíjate, utilizando el botón derecho del ratón, lo que haces es tratar de localizar otras de estas muestras que estén precisamente, o que tengan, o que ofrezcan una variedad genética mayor. Si el resultado de esa exploración con el botón derecho del ratón es verde, significa que sí que tiene una suficiente variación genética y la puedes obtener como tu segunda y tercera muestras. Si sale en azul el resultado, significa que la variación genética no es suficiente y no vale. ¿Qué tienes que hacer? Pues subirte a la nave y buscar otra zona cercana, un poquito alejada. Muchas veces con 300-400 metros puede variar. Hay especies que con solamente 150 metros de diferencia respecto a la primera localización es suficiente. Y por tanto, a veces, lo de utilizar tu vehículo extravehicular, SSRV, puede ser muy buena idea y en ocasiones tienes que subir a la nave y darte un pequeño paseo hasta que encuentras el siguiente afloramiento. Tres muestras diferentes son las necesarias para dar por completada el estudio de una de las especies que puedes encontrar en la superficie de estos planetas y por tanto nos tenemos que dirigir al tercero de ellos, como ves de nuevo, botón derecho del ratón, otros especímenes también marcados en verde y por tanto susceptibles de ser estudiados. A partir de ahí, encontrar la tercera muestra y como vas a ver ahora por la animación, pues es ligeramente diferente porque das de alguna forma por cerrado el estudio con el examen de la cápsula en la que estás precisamente almacenando todas esas muestras genéticas. Aquí, como ves, estamos realizando el análisis de la tercera. Fíjate como ahora ves la diferencia es que ya se da esta fontícula por estudiada totalmente y a partir de ahora ya ese mensaje que ves arriba a la derecha te indica que puedes acercarte a cualquier estación a vender los datos por los que serás desde luego recompensado. Las oficinas de vista Genomics pueden ser encontradas en las estaciones orbitales, en las grandes estaciones principales. Ahí tienes directamente la oportunidad de hablar con los dependientes para venderles esos datos, lo cual significa que te permite no solamente ir subiendo en tu rango de la profesión de exobiólogo, sino también hacerte con créditos de forma muy parecida a la carrera de explorador. Bueno, espero que te haya resultado bastante clara la guía. Como te avanzaba hace un rato, voy a dejarte también aquí la localización de un sistema en el que vas a poder conseguir nada menos que 10 especies para tus estudios. Muy bien, pues aquí lo tienes, el sistema Uterni, como ves en la tercera estrella dispone de dos planetas, nada menos, como estás viendo el segundo y el tercero, con 6 y 4 especies cada una que te va a permitir avanzar ya directamente en tu carrera como exobiólogo. Bueno, pues vamos a dejar aquí el vídeo, espero que te haya resultado interesante, cualquier duda déjamela en la sección de comentarios y como siempre agradecerte el tiempo que has pasado hoy con nosotros, si es la primera vez que pasas por el canal, suscríbete y nos veremos muy pronto en un siguiente vídeo del canal. ¡Hasta siempre!